Hace tiempo que no te veía Y extrañaba esa sonrisa que tú traes Que hace que me relaje Y estoy puesto pa' ti por toda la eternidad Yo no creo en la casualidad Bebé, si te hice contigo, se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú, otra me encuentro Y no te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú, otra me encuentro Y no te saco de mi mente Buscando tu espíritu en otro cuerpo Yo he hecho tanto que ni nunca lo que he hecho Tú, yo te me sé libre y yo empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando en los dos en cuatro va dándote el pelo Cuando yo te peleaba me calmaba lo solo Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco pero tú son culo viejo Yo te necesito, cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo si mañana muero Te vi caminando en la oscura sola Aprovecha que la vida es una sola Tirarle mesetas en mi zona Pa' ver no en persona Porque quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú, otra me encuentro No te saco de mi mente Y quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú, otra me encuentro Y no te saco de mi mente Ay, viajando el universo Toma Dedicándote a estos versos Dime más Si en esta vida Si en la realidad Yo sigo confiando en el proceso Póntate en la nave Si cortemos la distancia Sé que de ver me tiene ansia No he encontrado ni su sabor Ni su fragancia En la vida la que hay En otra galaxia Que de mí la parte nos podrá separar Por ti yo esperaría Toda una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú, otra me encuentro Y no te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú, otra me encuentro Y no te saco de mi mente